Hola gente de YouTube, ahorita estamos aquí para un nuevo video y ahorita les voy a mostrar, bueno, primero les voy a mostrar el título del juego. El juego que les voy a mostrar es este, se llama Granny, muchos ya lo conocen, hay hasta muchos youtubers que ya lo han jugado, como Togemple de Gobun, uno más que no sé, como el Rubius o tal vez sí el Rubius. Pues yo les vengo a traer trucos de Granny, el truco que ahorita les voy a mostrar se llama el, se llama buggear a Granny, ahora buggearemos a Granny. Está comenzando y les voy a mostrar ahora como buggear a Granny en el juego Granny Horror. Y recuerden que yo siempre lo juego normal, todos los videos de Granny. Vamos a comenzar el video. A ver, ya he despertado, bueno, todavía no. Ahora sí, ya he despertado. Ahora sí, ahora les voy a mostrar como, primero, más que todo tenemos que agarrar esto. Miren, lo tiran por aquí. Y la mesa, la tiran hacia acá, hacia acá, lo más rápido que puedan, la tiran hacia allá. Y luego se quedan mirando así, como frente a la puerta, lo más frente que puedan. Y ahora se meten así. O sea, miren, así. Esto es lo que les quería mostrar. O sea, no me pude atacar. Ya, bueno, la buggeé. O sea, el truco es así, mira. Espérate, déjame cerrar la puerta. Mira. Y no se me aburre el juego. Mira, el truco es así. Se quedan viendo frente a la puerta. Lo más frente que puedan. Y cuando venga Granny, cuando entre, le pican muchas veces a la cama. Y cuando ella venga hacia aquí, hacia de aquí. De a la almohada. Una línea transparente. De la almohada. Hasta esta mesa. Pues, ahí es donde quedaría buggeada. Como así. Como así quedaría buggeada. Y así sería bueno para pasarse el juego. Así es más fácil. Se pueden pasar el juego con facilidad. No más que me mate Granny. Ya lo pasan. Le hice unos 11 amigos que son pros. Y, pues, nada. Les quería mostrar cómo buggear a Granny. O sea, ya está buggeada. No me puede hacer daño. Mira. Sí. A ver qué hay aquí. No, no hay nada. O sea, mira, 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 mira. Sí. Hasta se lo pudo tirar a la cabeza. Y no, no se enojan. Mira. Hago ruido. Y miren esto, miren esto. Le tomo todo. Y no viene. No viene a juntar todo. O sea, se queda buggeada, miren. Así como bailando. Como si estuviera caminando para atrás. No me hace falta que camine para atrás y ya baila. Ah, y también nos va a mostrar algo. Porque creo que muchos ya saben que cuando agarra el oso es lo que más le importa a Granny. O sea, viene Machín corriendo cuando le agarran su osito de peluche. Porque su osito de peluche está hacia acá. Y así buggearía no. Ay, no. No, no, no. No, no. Yo pensé que aquí estaba Granny. No. Esto luego lo haré. Luego lo haré. Luego lo haré. Creo que en el siguiente video va a su... Gua... No, no, no. No, no. No, no. No les digo. Mira. Este es su teddy. Su teddy. O sea, o sea, peluche, pero en inglés. Tal vez no digan los pasos que ahorita yo estoy oyendo. Pero yo sí los oigo. O sea, ¿se oyen pasos rápidos? Mira, mira, mira. Voy con Granny. Para que vean que ella corre Machín. Mira. O sea, miren cómo corre. Y cuando se lo suelto, por aquí. Mira, mira. O sea, miren los ojos rojos que se le ponen. Mira, ahora camina normal. Y después de que vean esto, va caminando más rápido. O sea, se enoja por el oso. Yo no sé. Tal vez sea... Porque como el oso es de su hija de lendrina. O de su nieta, no sé qué. Tal vez por eso se muere por él. Y por eso se le han de poner los ojos rojos. Ay, Granny. Y deberías de lavarse más los dientes. A ver, ¿dónde está el oso de peluche? ¿El oso de peluche? No, acá está. Granny, mira. Tengo un tosito de peluche. Oh, no. Ah, sí, es cierto. Y se me olvidó. Voy a tirar esto. Voy a abrir. Aquí está la llave. Está la llave. Yeee. Esta... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La llave? ¿Dónde está la llave? Acabo de perder la llave tan rápido. Ah, no, acá está. Ah, mira, mira. No va a mostrar algo. Algo que se van a quedar impresionados. Cagados. A ver, espera. ¿Aquí qué hay? Ah, una pieza en recuadro. Y aquí... Oh, oh. Allí, allí, justo ahí, donde se ve esa grieta. Ahí es donde yo me caería. Si voy a la zona para poner el oso de lendrina, me caería. Pero no deben de morir cuando esté buggeada. Porque si hacen eso, pues, te morirá así, Granny. Ya no va a estar buggeada. O sea, se va a salvar. Esto es raro. Hasta para mí es raro. Esperen, déjame quitar esto. No hay nada. No hay nada. Casi siempre no hay nada ahí. Qué raro. El código... Ahí está. A ver. Voy a tirarle todo a Granny. Todo. ¿Qué es esto? Oh, sí hay código en la puerta. Ahora sí hay código. Es nuevo esto de poner códigos. Le tiro eso porque... ¿Cómo abro esto? Ahí está. Ahora sí vamos. Vamos, vamos, vamos. Pues así se buggearía a Granny. Pero yo voy a seguir grabando. A ver qué hay aquí. No hay nada. O sea, miren, miren, miren. Miren esto, miren esto. Esperen, déjame ver si aquí hay algo. Vamos, 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 vamos a abrir esto. Esto que se va a llevar. Agarro la ballesta. Agarro la ballesta. Agarro esto. Aquí dice shot. Bueno, tal vez no lo alcancen a leer. Pero aquí dice shot. En la esquina. Miren. Y si le intentan disparar a Granny, pues mira, mira. O sea, no, no, no le hace daño. Porque está buggeada. Es como si le pusieras un escudo o algo. Pero no le podrías atacar. Ni con la escopeta funciona. Eso es muy raro. Yo pensé que sí se podía dispararle. Pero no. Ahorita lo estoy grabando en pantalla. Para que vean que sí se puede buggear. Muchos han dicho que son mods. Pero yo, yo no tengo ningún mod. Es mal, les voy a mostrar que no tengo mod. Miren. Nomás tengo esto. Esto. Nomás el juego de Granny. Nomás es todo. Para que vean que no tengo ningún mod activado. O sea, este es un bug del juego. Mira, hasta la disparo. La voy a dormir, pero en el ojo, en el ojo. En el cerebro le cayó. O sea, miren. No se muere. No se desmayan. Yo pensé que sí. Y pues así se podrían pasar todo el juego. Completo. Está ya muy, muy, pero muy chilo. Así se podrían pasar todo el juego. A mí, a mí me molaría pasarme todo el juego. Y grabar toda la partida que yo pase el juego. Pero, como no tengo tanto espacio en almacenamiento, pues no puedo hacer el video tan largo. Y cuesta una eternidad para hacer eso. Pero es muy difícil. Eso, hasta ahorita es muy difícil. Toma. Tengo todo a Granny. Hasta los cuadros. Para que se le quite a Granny. A ver, no nada. Así que, pues nada, chicos. Nomás quería mostrarles este video. Para, bueno, les quería mostrar cómo buggear a Granny. Luego voy a hacer, voy a subir, sí. Voy a seguir subiendo más videos de Granny. Pero, hasta ahorita subo, estoy subiendo trucos. Luego, si están esperando a que yo, a que yo me pase todo el juego completo. Pues no, se equivocan porque no me lo voy a pasar. No voy a grabar tanto. O sea, ya llevo como unos 10 minutos. Pero sí, ahora voy a irme por aquí. Voy a tomarle esto. Ahí está, ya se lo tomé. Ahora vamos a ver. Aquí estoy yo. A ver, a ver, a ver. Bueno, nada, chicos. Eso quería mostrarles. Así se podrían pasar todo el juego completo. Muy fácil. Ese truco es muy fácil. Yo me lo aprendí solito porque yo dije. Hmm, se podrán hacer algo sin ocupar mods. Y, pum, luego lo atiné y lo quise grabar. Este es muy, muy, muy hábil este truco. A mí me gustó, me encantó. Hasta ahorita es el truco que más me ha gustado. No sé, no sé, no sé, no sé, no, no. Es cierto, es cierto. Pero, ¿cómo? Miren esto. Si el suelo se cae. El maniquí. Miren, si uno se cae aquí. De este, o sea, se mueve. Y Granny no estaría bugueada. Pero debería. Volvería a fin a estar bugueada. Así que no deberían de hacer eso. No deberían de hacerlo. Bueno, hasta aquí dejo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y, por nada, si les gustó el video, déjenme un pulgar arriba. Si les gustó el video, déjenme un pulgar arriba. Un like. Que no les cuesta nada. Y también suscríbanse. Aquí. Suscríbanse a mi canal. Y ya saben, entre más videos. Entre más se suscriban, más videos. Seguire subiendo. O sea, todo depende de ustedes. Todo depende de ustedes. Yo confío en ustedes, ¿eh? Yo confío en ustedes que podemos hacer que este canal crezca. Crezca y luego sea el mejor canal. Bueno, no estoy exagerando tanto. Creo que sí estoy exagerando un poco. A ver, ya quité esto. Ahora agarré esto. Me llevo por acá. Gracias. Pues nada, chicos. Suscríbanse a mi canal. Y también denme un like arriba. Si les gustó el video, pues... Ah, y que no se los olvide. Dejarme un comentario. Yo lo leeré. Y luego lo voy a leer. Y les mandaré ahí más comentarios. Espero que ustedes lo respondan. Y pues nada, chicos. Hasta aquí dejaré el video de hoy. Así que, pues, hasta el próximo video. Ah, no. Me voy a despedir. Quitando la tabla de la zona de lendrín. Así que por acá. A ver. Vamos a quitar esto. Me lo agarro. Vamos. Ya, sí. Este martillo. Está aquí el martillo. El tonto martillo. Vamos allá. Allá. A ver. Oh, miren. Ya me encontré una parte de la escopeta. Pues hasta aquí dejó el video. Espero a que les haya gustado. Ya saben. Si les gustó. Pues ya saben. Ya lo dije como unas dos veces. Que se suscriban. Que me den un likecito muy rico. Para que este canal crezca. Para que siga subiendo más videos. Chulitos. Más fácil. Matarme. Mentira. No me pun ni matar. O sea. Me quedé encerrado por esta cámara. Ah. Y también les quería mostrar. Para no subirlo en otro video. El truco para escapar de aquí. Cuando no rompan la cámara. Cuando no tengan su martillo. El truco más fácil. No. No. No metan la mano. Porque. O sea. No se va a poder. Ni intenten picarle aquí. Porque no tienen. Ni la de esta. Es la única forma de escapar de aquí. Es ser accesible. Van a ver algo brillante. Algo así. Como estos tubos. Ahí está. Yo los sumé. Ahora lo empujan. Y ahora se van. Y ahora se van. Muy fácil. Así pueden trolear a Granny. Con nada chicos. Hasta el próximo video. Adiós.